Pero es momento de realizar la tercera entrevista de la jornada. Tenemos en línea al referente de la CTP, el señor Juan Grabois, que tiene la amabilidad de atendernos. Juan, muy buenos días. Acá Juan Amorín, Rocío Crérez y Sebastián Cazón, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Todo bien, por suerte. Ya habías hablado en el de esta perra. Ah, viniste acá al piso, ya conoces el estudio y todo. Nuestra nueva casa. Juan, bueno, mucha tela para cortar, mucho por charlar. En primer lugar, quería consultarte por algo que a mí me impresionó mucho, que difundiste el sábado, que tiene que ver con una represión y un maltrato policial sobre un pibe de 17 años, si no me equivoco, en Quilmes, por parte de la policía. El video es muy impresionante. A quien no lo haya visto, le sugiero que lo busque. Te quería consultar qué fue lo que pasó. Tengo entendido que hubo novedades al respecto. Y te quería consultar, porque la justificación automática de la gente es, bueno, ¿pero qué estaba haciendo el pibe? Te quería consultar si conocés un poco del caso y que no lo podés contar. Ya, ese barrio es un barrio de carreros. Son cartoneros que laburan con coayos, ¿no? Y es un barrio particularmente castigado por la policía y donde hay muchas compañías nuestros que han sufrido diversos hallamientos, maltratos y cosas por el estilo, a raíz de la actuación de unas personas que se autodenominan proteccionistas, más que en general, es un grupo de hombres y mujeres del sector desacomodado de la sociedad, que tiene una especie de neurosis que los hace humanizar a los caballos y animalizar a las personas, por la cual persiguen de manera sistemática, sacan fotos, denuncian a todas las personas que laburan en carro, con el argumento de que son maltratadores de animal. Cosa que, en general, es falso, digamos, ¿no? Existen, desde luego, como en cualquier profesión, gente que labura mal, gente que no alimenta bien a los caballos, en fin. Pero, en general, los carreros quieren mucho a sus caballos, los cuidan muy bien, no les hacen sobrepeso, bueno, en fin, todas las cosas que diferencian lo que es el maltrato que lo que es trabajar con un caballo, ¿no? Y ya había habido en esa zona, en esa calle, situaciones de mucha violencia, y ahora se dio esto que, bueno, el argumento de la policía es que estaban persiguiendo a un delincuente, la información que nosotros tenemos de las personas del barrio es que este pibe volvía a hacer una changa, que, bueno, así. Pero lo que hay que tener en claro es que en un Estado de Derecho, en una democracia, por más que el pibe haya hecho lo que haya hecho, por más que sea un delincuente de verdad, no se puede golpear de esta forma salvaje a una persona que no pone resistencia. Y yo creo que lo que sucedió, que es una escena que se va repitiendo con mayor salvajismo semana tras semana, es consecuencia, lo que diría, de una planificación, pero sí de las señales que manda el Gobierno Nacional en relación a la permisividad de acciones ilegales por parte de la Fuerza de Seguridad, es decir, legales que te voy a condecorar, ¿no? Pero en este caso, afortunadamente, los juicinos tuvieron la posibilidad de filmar y el coraje para dar una filmación, y eso derivó en que se sancione a los agentes que estaban en esta situación tan terrible, por ser una situación casi de tortura, pegar a una persona que no pone ningún tipo de resistencia de esa manera. Y el hecho, yo creo que se va a esclarecer, y que, bueno, vamos a tener una medida ejemplar en relación a la actitud criminal de estos integrantes de la policía. Claro, sí, yo no dejo de pensar en la suerte de que alguien lo haya filmado, y en la mala suerte que tiene la mayoría de la gente en los barrios de que no filman siempre el accionar de la policía. Por eso no quiero ni imaginar lo que debe ser el día a día en los barrios si tenemos un solo caso tan solo filmado. Digo, ¿cuántos policías quedarían en el caso de que todo fuera grabado, no? Juan, te llevo por otro tema, te quería consultar cómo estás viendo el reacomodamiento que se viene viviendo para mí de los sectores opositores en general. Bueno, el sábado hubo una marcha muy importante, una movilización, una misa en Luján. ¿Tuviste oportunidad de ir? Creo que no. No, yo no pude ir por una situación personal, mis compañeros fueron, nos pareció importante estar presente en un hecho que era todo evidente que iba a generar la elegante indignación de quienes tienen poder en este país, un hecho en el que, digamos, no en la finalidad de la historia que sucede, nosotros mismos lo vivimos cuando grabó yo el obispo en Buenos Aires, en los que algunos, pastores de la Iglesia Católica, para los célicos, en este caso porque hubo una oración ecuménica con integrantes de otros credos, se manifiestan en denuncia a situaciones de injusticia estructural o un modelo económico que le hace daño a la inmensa mayoría de los argentinos, en particular a los trabajadores y los más humildes. Entonces, es una actividad que debería ser, por decirlo de alguna forma, normal para cualquiera, pero bueno, como habrás visto, ha destratado una cantidad de ataques, de interpretaciones, de mala leche, bueno, en fin. Que buscan, de alguna manera, disipidar a los obispos que quieren denunciar estas injusticias para que se metan adentro del templo y se le haya la boca, ¿no? Bueno, es lo que suele suceder. Pero también se ve como hay una creciente cantidad de sectores sindicales, sociales, para todo tipo de la vida pública en la Argentina que nos vamos juntando para resistir esta ofensiva terrible contra los derechos del pueblo argentino. Sí, claro. Bueno, a mí me pasa algo muy loco y lo marcábamos recién hace un rato, y es cómo salieron directamente a operar mediáticamente al Papa Francisco, si sabía, si no sabía, de la movilización. Yo sé que vos no hablas en nombre del Papa como quieren hacerte hablar muchas veces, pero ¿cómo ves todo esto? Bueno, eso es un poco algo que me parece que creo, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la mala leche de algunos medios y con las intencionalidades, sino con un cierto conflicto de inferioridad que tenemos los argentinos, que cuando uno de los nuestros le va bien en su campo de actuación, o sea, el fútbol, la crítica, la religión, la ciencia, lo que sea, buscamos la forma de traerlo de nuevo a nuestra realidad del coronavirus monedense. Entonces, bueno, imaginamos, creamos una ficción totalmente inverosímil en la que el Papa, que en este momento está restableciendo las relaciones con China, que está preocupado para ver cómo erradica la pedagastía de la Iglesia, que está tratando de mediar en guerras y en conflictos sangrientos, bueno, va a estar pensando en cómo resolver, qué sé yo, la interna del PJ, en la Sategui. Son cosas tan estúpidas que ninguna persona cuando de frente se las puede creer, pero estamos ya tan metidos en esta cosa de que somos el ombligo del mundo y que nuestros pequeños o grandes rencillos están en la mira de todos los personajes con alguna relevancia en este momento de la historia de tu humanidad, que podemos llegar a pensar que, bueno, que está al tanto de cuál es la situación judicial de Pablo Moyano. Eso es una cosa muy tonta, ¿no? Pero sacando eso, en el fondo sí lo que hay es tratar de desprestigiar a las personas para, en última instancia, combatir los mensajes. Claro. Espera, hoy Sebastián Cason te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Bien. ¿Van a lanzar un frente en Mar del Plata, el Frente Patria Grande? ¿Es así? Sí, eso sí, yo ahí tengo que aclarar, digamos, por una cuestión de respeto al resto de los compañeros de la CETEP, que ese es un espacio de intervención político-partidaria que no tiene ninguna relación directa con la lucha social y general de la confederación, y que es algo que estamos impulsando, bueno, una cantidad significativa de militantes en general, mayores de 40 años, que venimos de distintos sectores de la vida pública, no solamente de movimientos sociales y sindicales, sino también estudiantiles, de mujeres, de agresiones políticas, de izquierda independiente, de seronismo, bueno, en fin, pero que es un espacio de intervención, para decirlo así burdamente, político-electoral, que tiene un objetivo muy, muy acotado, que es la... buscar la transformación de un Frente Patriótico para derrotar en las urnas el gobierno de Oliveral, Mauricio Macri, planteando que no puede haber ningún tipo de exclusión, y mucho menos de la principal candidata a la oposición, que es Cristina Fernández, por el simple y sencillo hecho que, con independencia de los partidos en la evaluación de su gobierno, es la candidata opositora que tiene más votos, por lo tanto, la conformación de un Frente opositor sin ella es Inverosini. Y después, además, nosotros, en general, los que somos parte de este Frente, hacemos una reivindicación crítica de los gobiernos populares latinoamericanos, digamos, una reivindicación, que quiere decir, los valoramos positivamente, crítica, sin dejar de señalar los aspectos que consideramos sus deficiencias, y en general, la característica del espacio es que ninguno de los que estamos ahí fuimos lo que se llama anonchilerista, ¿no? Ninguno participó de los gobiernos anteriores, pero tampoco podemos dejar de que haya una demonización en la cual parece que lo único que sucedió en los últimos 12 años fue debido a los bolsos y la corrupción en la obra pública, que sabemos que existió, que es algo que sucedió, y que hay que hay que tenerlo claro para que no se repita, son cosas que no se pueden volver a repetir. Claro. Juan, ahora, más allá del apoyo que le pueden llegar a dar una posible, supuesta candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿a vos te interesa participar electoralmente? Digamos, ¿puedes en otra opuesta? A mí personalmente, no. A mí personalmente, ser candidato no me interesa, lo que te digo con absoluta franqueza, si fuera distinto, también te lo diría porque no creo que sea algo malo, digamos. Claro, claro. Pero no, no me gusta, mucho menos para los legislativos porque en los últimos meses, aparte, me tocó conocer el trabajo de los legisladores y no hacen nada, están calentando sillas la gran mayoría y a mí me gusta hacer cosas, me gusta lo que hago. Sos inquieto, está bien. Soy feliz con lo que hago, así que mi intención es fundamentalmente promover y empoderar a pibes y pibes más jóvenes que yo y los de mi generación para que se puedan insertar en la política superestructural con independencia, con pensamiento crítico, sin tener que ser aduladores ni aplaudidores de nadie para que le den bolilla y si mi inserción en los medios de comunicación me sirve para eso, muy contento de estar. Hola, Juan, ¿cómo estás? Rocío, creo que te saluda. Hola, ¿cómo estás? Te quería consultar porque justamente estamos hablando del lanzamiento del Frente, ayer vimos también la ruptura del bloque del Frente Renador que también se une con sectores de movimientos sociales, como los movimientos sociales hoy están teniendo un rol clave también en el armado y en la política y también están siendo muy atacados, lo vimos en su momento con Patricia Bullrich y lo vimos este fin de semana con el radicalismo que a través de diferentes exponentes salieron a cuestionar los fondos que reciben los movimientos sociales. ¿Te parece que justamente esto tiene que ver con el peso que están empezando a tener en lo político también? Yo creo que es algo que viene de antes y que lo que más miedo le da al poder más asoja es la participación en las políticas superestructurales, la capacidad de movilización de un sector excluido de la vida económica, de un sector excluido de la vida política, de un sector excluido en general de las medidas de comunicación que de a poquito se va organizando y está reclamando sus derechos y ese reclamo por los derechos choca con los privilegios y los atributos feudales de tipos como Gerardo Morales y eso les molesta mucho. después la incidencia mayor o menor que algunos dirigentes podamos tener en el juego de la política electoral no sé si es el factor determinante, yo creo que lo que molesta es un tema más de fondo y es a mí me parece que los excluidos de los trabajadores de la economía popular son el nuevo hecho maldito del país burgués, es una cosa que no la pueden tolerar, que el tipo que es gorila le da tanta bronca como el descamisado metiendo las patas en la fuente. Juan Grabois, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Pasaba el titular referente de la CETEP Juan Grabois en Crónica Anunciada.